¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es José Candor, mejor conocido como el Hijo del Comandante Ríos, el Hijo del Comandante. Bueno, pues ya estamos entrando en estos momentos a la Isla del Padre. Este es el famoso puente, si podemos ahí observar. Este es el famoso puente de la Isla del Padre. Quiero comentarles que estamos en estos momentos viniendo en una temporada alta. Podemos ver ahí en nuestra mano derecha. Ahí está todo lo que es la isla. Y este es el famoso puente de la Isla del Padre y aquí les enseñamos, les mostramos cómo es la entrada. Hay muchas opciones de hoteles y moteles. a muy bajos precios. Ya después les enseñamos uno de ellos para que vean que venir a la Isla del Padre te puedes ahorrar. Pero esta es la entrada a la Isla del Padre, compañeros. Vamos a pasar donde es clásico lo que es el anuncio de la bienvenida a la Isla del Padre, donde muchos toman la clásica fotografía, donde dice Shot Padre Isla. Vamos a ver. Te lo van a ver. Voy a hacer mi mano izquierda. Te lo van a ver. Allá en Monterrey a 42 grados y aquí nos marca 32 graditos, compañeros. 32 grados de temperatura. Está muy rico, la verdad. Está muy, muy rico. Lo vas a pasar, vamos a bajar un poquito la velocidad, claro. También recomendándoles que pongan bien el cinturón, ustedes, pónganse bien su cinturón y respeten las velocidades, los límites de velocidad. Ahí es donde se toman las postales. South Party Isla, Texas. Ahora sí ya estamos adentro de la isla. Aquí hay muchos, muchos hotelitos que ustedes pueden buscar. El que más les guste, el que más les agrade. Pero aquí hay de todos los precios. Me decía un chavo, oye, ¿sí hay gasolinera ahí adentro de la isla? Claro que sí. Es que la vez pasada tuve que salir hasta Puerto Isabel, que está a dos kilómetros. Pero no, claro que sí. Aquí mismo está la gasolinera. Hay gasolineras de la marca Valero. Ya sé. Hay McDonald's. Hay bancos. Hay muy buenos restaurantes. También está aquí el Denny's. Que podemos observar. Pero bueno, un ratito más. Vamos a seguir subiéndole videíto. Esta es la primera parte. Que es la entrada. Después vamos con la segunda parte. Muchas gracias. Estamos en contacto. Le seguimos. El hijo del comandante los saluda. Saludos.